¿Puede el caza ruso Sub-57 Pelón realmente detectar al sigiloso F-22 Raptor antes de que este abra fuego? Esa es la gran pregunta en este enfrentamiento de fantasma contra fantasma. Ambos son cazas furtivos de quinta generación, diseñados para no ser vistos. En este duelo hipotético, exploraremos sus historias, compararemos sus capacidades en rondas temáticas, y especularemos con un escenario nocturno de caza. ¿Cuál de estos fantasmas tendría la ventaja final? El F-22 Raptor, Estados Unidos. Nacido del programa Advanced Tactical Fighter en los 80, el F-22 hizo su primer vuelo en 1997 y entró en servicio en 2005 como el primer caza de quinta generación operativo del mundo. Lockheed Martin lo diseñó pensando en la superioridad aérea total, combinando tecnología furtiva avanzada, supercrucero, vuelo supersónico sostenido sin poscombustión y una agilidad sin precedentes. Solo se construyeron 187 Raptors operativos de un plan original de 750 unidades, debido a su elevado coste y el fin de la Guerra Fría. Estados Unidos prohibió exportarlo, manteniendo en secreto muchas de sus tecnologías. Aún hoy, el F-22 sigue siendo un caza muy respetado, aunque su producción terminó en 2012. El ruso Su-57 pelón desarrollado por Sukhoi como respuesta al Raptor, entró oficialmente en servicio en 2020 con la Fuerza Aérea Rusa. El Su-57 fue concebido como un caza multifunción de quinta generación, capaz en combate aéreo, pero también apto para ataques a tierra y misiones antibuque. A diferencia del F-22, su desarrollo fue accidentado, problemas con motores, electrónica y un primer avión de producción estrellado en 2020. Hasta la fecha se han fabricado muy pocos Su-57 alrededor de 30 unidades según informes recientes, por lo que su experiencia en combate real es prácticamente nula. Rusia incluso ha sido cautelosa en desplegarlos en conflictos como Ucrania, para evitar perder uno antes de madurar el diseño. En tamaño, el Su-57 es algo mayor y más pesado que el Raptor, lo que le permite llevar más combustible para un alcance superior, aunque veremos cómo se comparan sus prestaciones. En resumen, el F-22 es el veterano sigiloso con 15 años en servicio, producción limitada pero extremadamente pulido. El Su-57 es el recién llegado furtivo ruso, con mucha ambición, pero poca hoja de servicios hasta ahora. Comparemos cara a cara en las áreas clave. Ronda 1, velocidad y maniobrabilidad Velocidad máxima, ambos rivales son increíblemente rápidos. El F-22 alcanza alrededor de Match 2.0 más de 2.400 kilómetros por hora, mientras que el Su-57 está en la misma liga, con una velocidad máxima declarada también cercana a Match 2. En otras palabras, empate técnico en velocidad tope, son unos cohetes. Sin embargo, la velocidad de crucero supersónica favorece ligeramente al Raptor, puede volar sin poscombustión a Match 1.8, frente al Match 1.6, del Su-57 con sus motores actuales. Esto significa que el F-22 puede patrullar o acercarse al combate más rápido sin quemar combustible extra, una ventaja táctica en cubrir distancias rápidamente. En alcance, gana el Felón, el Su-57 puede volar hasta 5.000 kilómetros con tanques internos, superando los 3.200 kilómetros del F-22. Esto se debe a que el caza ruso es más grande y carga más combustible. Ambos pueden operar alrededor de 20 kilómetros de altitud 65.000 pies, sin problema. Así que en parámetros de velocidad-altitud, no hay una diferencia abismal, los dos son sumamente capaces de volar alto y rápido. Potencia y aceleración, el Raptor monta dos turbofan Krag & Whitney F-119 que suman 70.000 libras-pie de empuje con poscombustión. El Felón actualmente utiliza motores A-41 F-1 similar al Su-35 con un empuje combinado de 65.000 libras-pie, a la espera de sus nuevos motores Isdelige 30 en desarrollo. Esto implica que, de momento, el F-22 quizás tenga una leve ventaja en aceleración bruta, aunque el Su-57 compensaría en el futuro con motores mejorados. Maniobrabilidad Aquí ambos aviones realmente se lucen son supermaniobrables. El F-22 fue aclamado como el caza más ágil jamás producido en Estados Unidos. Capaz de realizar maniobras extremas gracias a sus toberas de empuje vectorial bidimensional y su excelente control a altos ángulos de ataque. El Raptor puede hacer giros cerrados, parciales y recuperar rápidamente, mientras mantiene estabilidad. Por su parte, el Su-57 lleva la maniobrabilidad a otro nivel con empuje vectorial 3D. Sus boquillas de escape se mueven independientemente en todas direcciones. Esto teóricamente le otorga movimientos aún más radicales, como giros de nariz independientes de la trayectoria y maniobras sorprendentes. Muchos expertos sugieren que el Su-57 podría superar ligeramente al Raptor en agilidad pura en duelos cercanos. Pero ojo, la maniobrabilidad no es solo hacer acrobacias. También importa conservar energía. En doctrina occidental se prefiere mantener energía alta durante el combate. En resumen, ambos son altamente maniobrables. Quizá el felón pueda apuntar su nariz con mayor facilidad en cortas distancias, pero el Raptor mantiene mejor su energía y tiene un control refinado comprobado. Dato importante. El Raptor tiene una gigantesca cúpula transparente que ofrece al piloto una vista excelente en combates cercanos, mientras que el Su-57 tiene cabina biplaza. Podríamos conceder punto al Su-57 por su futurista empuje 3D y al F-22 por su experiencia demostrada y eficiencia energética. Ronda muy cerrada. Ronda 2, sigilo y sensores. Aquí es donde los fantasmas intentan no ser vistos. El F-22 fue diseñado desde el inicio con perfil casi invisible. Su forma de diamante, las superficies cerradas, bodegas de armas, bordes de las alas y dientes en las compuertas. Así como recubrimientos RAM que absorben radar, todo contribuye a una firma radar extremadamente baja. De frente, un Raptor tiene un eco de radar equivalente a algo del tamaño de una canica metálica, prácticamente como un pájaro en la pantalla. Por contraste, el Su-57 usa también técnicas furtivas, fusilaje con planos angulados, materiales absorbentes, pero no alcanzaría el mismo nivel. Además, su patente de diseño sugiere un RCS, radar cross-section, máximo de un metro cuadrado en ciertos ángulos, por ejemplo, desde atrás las toberas redondas 3D brillan en radar. Es decir, el felón es furtivo comparado con cazas tradicionales, pero el Raptor es virtualmente un fantasma en comparación. En un enfrentamiento, eso significa que un radar potente podría detectar al Su-57 a mayor distancia que al F-22. Un análisis sugiere que un radar avanzado podría detectar a un Su-57 de frente a unos 56 kilómetros, mientras que al F-22 quizá lo vea a menos de 20 kilómetros. En este aspecto, el Raptor tiene ventaja abismal. Sensores radar, ambos cazas montan radares AESA, matriz activa de barrido electrónico, lo último en tecnología radar de combate. El radar multifunción de baja probabilidad de intercepción del F-22 es muy potente y de baja probabilidad de intercepción, diseñado para detectar amenazas antes de ser detectado. El Su-57 equipa el radar N-036 Yelka, también AESA, complementado por radares banda L en las alas. ¿Por qué banda L? Porque las longitudes de onda largas, L. Pueden captar ecos de aviones furtivos que los radares banda X tradicionales no ven. En teoría, esos radares de ALA podrían ayudar a detectar aviones STELS como el F-22. Pero, la banda L es imprecisa, no da una posición exacta para disparar, solo indica algo está ahí y a distancias limitadas. Además, encender esos radares convierte al Su-57 en una antorcha en el espectro electromagnético, regalando su posición al enemigo pérdida de sigilo electrónico. Por su parte, el F-22 no tiene radares laterales, depende de su radar frontal, apoyado por fuselaje furtivo para acercarse sin ser visto. En ejercicios, los F-22 han podido derrotar a casas de cuarta generación antes de que estos siquiera los detecten en radar. En resumen, el Raptor confía en su invisibilidad para ver primero, disparar primero, mientras el pelón apuesta por sensores adicionales para nivelar el campo. Sensores infrarrojos IRST Aquí el Su-57 saca un as bajo la manga. Lleva un sistema ATOL, busca y seguimiento infrarrojo, integrado, capaz de detectar la firma de calor de otras aeronaves a una distancia máxima anunciada de 50 kilómetros. Esto significa que, si el Raptor está lo suficientemente cerca y caliente, por ejemplo, usando poscombustor o visto desde ciertos ángulos, el Su-57 podría verlo como una mancha de calor incluso sin radar. El F-22 actualmente carece de IRST integrado. En parte, ¿puede el felón detectar al Raptor? Sí, podría detectar su calor a corto alcance, mientras que el F-22 no tiene un sensor equivalente. El Raptor reduce su firma térmica con toberas enfriadas y mezcla de gases, lo que dificulta su detección infrarroja. Aún si el Su-57 ve un grillo IR, tendría que acercarse o usar radar para guiar un misil. No es un detector mágico de fantasmas, pero ciertamente compensa parcialmente la desventaja de radar. En un cara a cara, podría suceder que el Su-57 aviste al F-22 por IR casi al mismo tiempo que el F-22 lo avista por radar, nivelando quien dispara primero. El Su-57 integra un sistema electro-óptico 360 grados para alerta de misiles y objetivos y un avanzado enlace de datos. El Su-57 gana en variedad de sensores, con IRST y radares auxiliares que le dan más formas de buscar a su presa furtiva. ¿Quién verá a quién primero? Mito vs. realidad Es mito que los aviones furtivos sean 100% invisibles. En realidad, reducen mucho las distancias de detección. En un choque stealth vs stealth, las distancias de detección se reducen tanto que podría terminar en un dogfight cercano. Armamento y carga Ambos cazas portan sus misiles internamente para conservar el sigilo. El F-22 tiene tres bodegas internas, una central grande y dos laterales pequeñas. En total puede llevar hasta ocho misiles aire-aire en modo sigiloso. Por su parte, el Su-57 tiene dos bodegas internas grandes en tándem a lo largo del fuselaje, y además dos compartimientos laterales para misiles de corto alcance. Se informa que cada bodega central del Pelón puede acomodar hasta cuatro misiles BVR, más allá del alcance visual, modelo K-77M, lo que teóricamente sumaría ocho misiles de medio-largo alcance similares, más un par de misiles de corto alcance K-74M2 guiados por calor en los compartimientos laterales. Esto le da al F-22 una ligera ventaja, antes de agotar munición. En un combate moderno, lanzar múltiples misiles es clave para aumentar probabilidades de derribo. Misiles BVR, larga distancia al misil del F-22, tiene un alcance efectivo de 160 kilómetros, guía radar activa y gran confiabilidad probada. Misiles BVR de última generación en ambos bandos, con ligera ventaja en número para el Raptor y en alcance teórico para el Pelón. Misiles WVR, corto alcance. El Su-57 usa el K-74M2, una versión moderna de la familia R-73. Famosa por su gran agilidad y capacidad de puntería con casco, el piloto puede fijar el blanco mirando hacia él. El F-22 inicialmente cargaba Sarwander AIM-9M tradicionales, pero finalmente integró el AIM-9X de última generación con buscador infrarrojo giratorio y capacidad de casco también. Así que en misiles cercanos, ambos están parejas, dos picaduras mortales de serpiente cada uno, capaces de giros extremos para alcanzar al enemigo en Dove Field. Hoy la brecha está cerrada, ninguno tendría ventaja abrumadora en un duelo de misiles a quemarropa. Artillería y otros armamentos, ambos están armados con cañón interno por si las distancias se acortan demasiado. El F-22 lleva un M61-2 Vulcan de 20 milímetros de 6 cañones rotativos con 480 disparos, suficiente para 5 segundos de fuego sostenido. El Su-57 incorpora un cañón con unos 150 proyectiles, de mayor calibre pero cadencia algo menor. En roles aire-superficie, los dos pueden cargar bombas guiadas en sus bodegas. El F-22 puede llevar bombas Jdam o SDB en la bahía central, sacrificando algunos misiles, y el Su-57 igualmente puede portar armamento aire-tierra guiado. Ambos JATs pueden recibir información de radares terrestres o aguaxaliados, aquí la ventaja podría ser para el F-22 y opera dentro de la red integrada de la OTAN, mayor cobertura de vigilancia. Veredicto de la Ronda 3 El F-22 obtiene un punto por capacidad de carga probada y mayor número de misiles internos disponibles en su configuración estándar. El Su-57 consigue un punto parcial por variedad potencial de armamento, misiles con alcance muy largo, armas hipersónicas en desarrollo, etc., aunque muchas de esas opciones aún no son realidad operativa. En misiles cercanos están parejos. Mucho del resultado tendrá que ver con la pericia de los pilotos, las maniobras. La superior maniobrabilidad del Su-57 podría permitirle apuntar primero en un giro cerrado, o la mejor retención energética del F-22 podría dejarlo posicionarse para disparar su Vulcan de 20 milímetros. ¿Quién gana? El F-22 Raptor se perfila ganador en esta comparación sobre el papel. Tiene la ventaja en sigilo letal y en haber superado ya su curva de aprendizaje en servicio. Pero el felón muestra con millos, no cae muy atrás y en ciertas condiciones podría sorprender. Ahora, tú tienes la palabra. ¿Quién crees que ganaría en verdad en un enfrentamiento F-22 versus Su-57? ¿El veterano fantasma norteamericano o el ambicioso fantasma ruso? Conclusión mirando al futuro, ambos contendientes se enfrentan caminos distintos. El F-22 pese a su dominio, es un avión con años encima. La USAF planea retirarlo hacia la década de 2030, sustituyéndolo por un caza de sexta generación. No se construirán más Raptors, así que los existentes reciben mejoras puntuales mejor electrónica. Su legado perdurará como pionero frutivo, pero su tiempo es finito. De hecho, nunca fue exportado, así que es un arma exclusiva de Estados Unidos. Rusia planea mejorar los pocos felón en servicio al estándar Su-57M con los nuevos motores y aviónica refinada en los próximos años. También se habla de un dron acompañante, Mao Wayman S-70 o Kodnik, que trabajaría en equipo con el Su-57, llevando sensores o armas adicionales para ampliar sus capacidades. Sin embargo, cuestiones de presupuesto y sanciones podrían limitar su producción. Para conocer todos los detalles del Su-57 Felón, no te pierdas nuestro video individual sobre este caza, donde analizamos su desarrollo y características, encuentra el enlace también disponible. Como entusiastas, es fascinante comparar y especular, pero esperamos que nunca veamos un duelo real entre estas potencias, por el bien de la paz mundial. Gracias por acompañarnos en este análisis a profundidad. Si te gustó, dale like y suscríbete para más comparativas épicas. Hasta la próxima, gracias.